Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ah, que está la reunión que tu me decía. Ah, que puedes seguir bajando. Ah, vale. El tema es que cambias de cuerda. aquí estamos en el barranc del replá del spins a continuación baja yaome que ha hecho el cambio ahí en la reunión volada con el compañero juanbi y aquí tenemos a yaome en el descenso de su rappel yaome tírate a la izquierda que si no vas a hacer un péndulo muy grande luego ahí baja por ahí aquí tenemos a yaome experto aterrizado bien parece vino largo yaome la cerveza dónde está qué tal ha ido el descenso un poco de viento pero se ha podido llevar la verdad es que se ha podido llevar espera estoy bajo ya yo estoy bajo ya 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 Vete pa' la izquierda. Llegaste. ¿La cerveza dónde? Que este cervezado va a caer bajo, ¿eh? En el barranco, en el barranco Replade Spins, en el Rappel 7, ya hemos hecho la reunión arriba, colgada, y seguimos bajando. Porque tienes ahí un punto delicado. Tienes que tirar a tu izquierda, poco a poco. Poco a poco. Tienes que tirar a tu izquierda, ¿no? Sí. Tienes que tirar a tu izquierda. Tienes que tirar a tu izquierda. Pero... Lleva cuidado ahí que te cuelas dentro de la piedra, ¿eh, Jaume? Voy a procurar que no enganche ahí, ¿cómo ha pasado? Porque esas de enganchonar a la cuerda, no le sientan bien. Ya. A ver, si puedo evitarlo. Arriba, arriba, arriba. Ahora. ¡Ay! Ahí está. Ahora. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.